Amigos te traicionan, todo sale mal Se agotan los recursos, no sabes qué pasará En medio de la crisis Dios te sufrirá No temas, para el que cree todo es posible Brilla, levántate y resplandece Brilla, aviva el fuego que hay en ti Brilla, Jesús en ti es la estrella, solo brilla Brilla El miedo se apodera de la humanidad Abusos, injusticias, toda clase de mal Tú eres esa llama en la oscuridad No te rindas Escucha hoy su voz diciendo Brilla Levántate y resplandece Brilla Aviva el fuego que hay en ti Brilla Jesús en ti es la estrella, solo brilla 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 Hoy Brilla Camina con tu frente en alto Brilla La luz del mundo vive en ti Brilla En el tiempo más oscuro, solo brilla Brilla No pides ya tu imperfección Jesús pagó tu redención Por gracia eres bendición Brilla Mayor es el que está en ti Cadenas rompe para mí Desata hoy mi gloria en ti Brilla Brilla Oh, brilla Oh, brilla Levántate Levántate Brilla Aviva el fuego, avívalo Brilla Jesús en ti es la estrella, solo brilla Jesús en ti es la estrella, solo brilla 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 Vamos camina Camina con tu frente en alto Brilla La luz del mundo vive en ti Brilla En el tiempo más oscuro, solo brilla En el tiempo más oscuro, solo brilla 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 Levantate Brilla 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 Jesús en ti es la estrella, solo brilla 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 Gracias por ver el video